Hola, bienvenidos a este su canal, La Casa de Ur, yo soy Ana. Hoy les comparto este lindo portabelas navideño o también candelabro para centro de mesa, lista de materiales como siempre en la caja de información. Vamos a hacer marcas de un centímetro en todo el rollo de cartón. Ya recortados, los vamos a cortar a la mitad. Ya los tengo cortados, los vamos a cerrar de esta forma y los vamos a pegar con silicón caliente. Vamos a hacer 5 pétalos para armar la flor navideña, ya depende de ustedes que tan grandes los quieran. Aquí yo voy a formar ya la flor o armar. Yo la voy a hacer con 5 pétalos como les había dicho, pero ustedes la pueden armar de 6 o de 8 pétalos. Ya con esta manualidad de hoy cerramos, valga la redundancia, las manualidades navideñas del año. Seguimos pegando los pétalos. Aquí yo estoy enrollando un pedacito de tubo de cartón para hacer unos botones. Voy a hacer 3 de estos. Así queda la flor. Yo le pegué los 3 botones en el centro. Si ustedes quieren, pueden colocar los botones por detrás. Ya es decisión de ustedes. El siguiente paso, yo lo voy a aplicar colbón a toda la flor. Y pasaremos a escarchar. Yo escarché de color azul, pero ustedes pueden escoger el tono que más les guste. Recuerden que yo siempre doy la idea y ustedes deciden cómo transformarla. Ya la terminé. Queda muy linda. Yo le coloqué 3 perlitas en el centro de los botones, pero ustedes deciden qué colocar. Aquí tenemos la botella. Miren las formas como recorté para hacer el candelabro o centro de mesa. También vamos a utilizar lo que es un CD o CD para hacerle el fondo a nuestro candelabro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a recortar el CD para que nos quepa en el fondo de la botella. Aquí yo le recorté un pedacito al pico de la botella y lo lijé. Y también le abrí un orificio más grande al CD para que me calce de esta manera. Miren que cabe perfectamente. Ya ubiqué el CD en el fondo de la botella y lo voy a pegar con silicona caliente. Quiero darles las gracias a todos los suscriptores. También a mis compañeros de YouTube que me han colaborado en esta etapa de poder compartir con ustedes mis manualidades. De nuevo, gracias. Vamos a aplicar silicona o silicón caliente alrededor del pico o la boca de la botella, como decimos aquí en mi país. Y lo vamos a introducir en el CD para hacer la base que sostendrá nuestro candelabro. Y así va quedando. Miren lo hermoso y sencillo que es. Le voy a colocar cinta alrededor del candelabro, tanto en la parte de acá arriba como en la parte de abajo. Le vamos a colocar de esta forma. Miren lo bonito que se ve. Estoy aplicando pegamento blanco para posteriormente aplicarle lo que es escarcha del color de la cinta que hemos pegado. Este paso lo vamos a repetir tanto arriba como en la parte de abajo. Y así va quedando. Ya está terminado. Como observan lo pueden dejar así si gustan. No le coloque nada abajo porque vamos a usar vela artificial, aunque en la demostración yo utilicé una vela de verdad. Colocaremos la flor que hicimos, aunque hay tomas que no se aprecian muy bien, pero en esta toma sí. Como queda hermoso el candelabro o centro navideño. La vamos a pegar con silicona caliente. Como pueden ver, yo coloqué este tipo de vela, pero no es recomendable ya que pueden causar un incendio. Bueno, los invito a que se suscriban a mi canal, que dejen sus comentarios y hasta un próximo video. Gracias.